En esta plática les hablaré sobre curvas en superficies K3. Abordaremos un resultado de Green y Lasterfeld acerca de la constancia del índice de Clifford de curvas en superficies K3 y utilizaremos este teorema para mostrar la parte central de la plática que nos dice que cualquier, toda curva, toda superficie K3 no contiene curvas que sean isomorfas a curvas planas de grado de estrictamente mayor que 6. Entonces una superficie K3 compleja es una variedad compleja con hexa compacta de dimensión 2 tal que se cumplen dos condiciones. La primera es que el haz canónico sea trivial, esto es que exista una dos forma holomorfa sobre la superficie que no se anule y la segunda es el H1, el primer grupo de homología de la superficie con respecto a la gavilla estructural sea cero. Esa condición se le conoce como superficies con irregularidad cero. De acuerdo a la literatura, por superficie K3 se han entendido como una superficie compleja tal que su haz canónico sea trivial y que sea simplemente conexa, es decir, que su grupo fundamental sea trivial. Sin embargo, esta última condición se puede debilitar un poco tomando como, en vez del grupo fundamental trivial, como el primer grupo de homología de la superficie que sea trivial o bien cambiarlo por otra condición que hace más sentido cuando se trabaja en campos de característica P, que es esta condición del primer grupo de homología de la gavilla estructural. Bueno, el nombre de superficie K3 fue introducido por André Bayt en el 58 en honor a Kummer, Kaller y Kodair. Ejemplos de superficies K3 son todas las cuárticas suaves en P3, es decir, ceros de polinomios de grado 4 homogéneos en el espacio proyectivo, en P3. Un caso particular es la cuártica de Fermat, definida por este polinomio homogéneo de grado 4 y si tengo esta cuártica de Fermat en P3 y si la intersecto con algún hiperplano adecuado en esta superficie, vamos a obtener una curva. Esa curva va a vivir en ese hiperplano, va a estar definida por un polinomio de grado 4, por la forma de Plucker va a tener género 3, por eso que ahí se menciona que la cuártica de Fermat es un ejemplo de superficie K3 con curva seccional de género 3. También podemos tomar la intersección de una cuádrica y una cúbica en P4, eso es un ejemplo de una superficie K3, o la intersección de tres cuádricas en P5. Ahora vamos a definir lo que es el índice de Clifford, para esto vamos a considerar una curva proyectiva compleja y reducible sobre de género mayor o igual que 2. Entonces para definir el índice de Clifford de una curva, pues primero necesitamos definir el índice de Clifford de un as lineal sobre la curva, eso está definido a partir del grado del as lineal y de la dimensión del H0, es decir, la dimensión del espacio de secciones globales de las lineal L, entonces el índice de Clifford de las lineal L está definido como el grado de las lineal menos dos veces el H0 menos uno. Y el índice de Clifford de una curva C de género G mayor o igual que 4 va a ser definido como el mínimo de los índices de Clifford de los as lineales tal que tanto la dimensión del H0 como la dimensión del H1 sean mayor o igual que 2 para género, menor o igual que 3, está definido como de manera puntual, o sea, si tengo una curva de género 3 que no es hiperelíptica, esa tiene índice de Clifford 1 y en caso de que tenga una curva hiperelíptica, ese tiene índice de Clifford 0. Entonces como observación para cualquier curva predictiva compleja irreducible suave, índice de Clifford de la curva es mayor o igual que 0 y es 0 si solo si la curva es hiperelíptica, ese es el teorema de Clifford. Entonces para ejemplificar un poco esto, si consideramos una curva quíntica plana suave, es decir, una curva en P2 que esté definida por un polinomio de grado 5 y considero la lineal que encaja la curva en P2, entonces el género de la curva es 6 por la fórmula de Pruckel, el grado de la lineal es 5, está definido por polinomios de grado 5 y la dimensión del H0 de la lineal L va a ser 3, porque recordemos que la lineal encaja en este caso a la curva en la proyectivización del H0, entonces como estoy encajando en P2, la dimensión del H0 debe ser 3, por Riemann-Roch entonces el H1 de la lineal debe ser 3, entonces ahí tengo tanto el H0 como el H1 es mayor o igual que 2, entonces el índice de Clifford del haz lineal va a ser 5 menos 2 por 3 menos 1, que va a ser 5 menos 4 que va a ser 1, entonces el índice de Clifford de este haz lineal L va a ser 1, y como satisface las dos condiciones tanto como el H0 y el H1 sean mayor o igual que 2, el índice de Clifford de la curva quíntica plana va a ser menor o igual que 1, en general se demuestra que el índice de Clifford es exactamente 1, y esto nos da pie a la siguiente observación, la cual nos dice que para ciertas curvas planas suaves, el índice de Clifford está determinado por su grado, es decir, si tengo una curva plana suave de grado D mayor o igual que 5, entonces el índice de Clifford de la curva es de menos 4, y vamos a decir que un haz lineal en la curva contribuye al índice de Clifford, si cumple las dos condiciones, que el H0 y el H1 sean mayor o igual que 2, y vamos a decir que calcula el índice de Clifford de C, si el índice de Clifford de la curva coincide con, es igual al índice de Clifford de la haz lineal, se cumple la igualdad. Ahora en pantalla aparece el resultado de Green y Lazerfeld, este nos dice que si tengo una superficie K3 proyectiva compleja, y tengo una curva irreducible suave, hay contenida de género mayor o igual que 4, entonces el índice de Clifford de esa curva va a ser igual al índice de Clifford de cualquier otra curva que pertenezca al sistema lineal de C. Recordemos, el sistema lineal está denotado como C entre dos barras, que básicamente es el conjunto de divisores efectivos en mi superficie, es decir, el conjunto de curvas que sean linealmente equivalentes a mi curva C. Recordemos que dos divisores son linealmente equivalentes, si su diferencia es un divisor de ceros y polos de alguna función racional, en este caso en mi superficie X. Más aún ellos en el 87 mostraron también que si el índice de Clifford es estrictamente que g-1 entre 2, entonces existe una lineal L en toda la superficie, tal que al momento de restringirlo en cualquier curva, ese AS restringido va a calcular el índice de Clifford de esa curva. Entonces, aquí estoy denotando como el AS restringido a cualquier curva que pertenezca en X como el AS lineal L tensorizado con el O sub 0. Entonces, ellos de hecho construyen su prueba, construyen ese AS lineal L en toda la superficie, y más aún hay un corolario de este teorema que dice que si las secciones, el H0 del AS lineal L restringido a la curva C es mayor o igual que E3, es decir, que tenga más de tres secciones globales linealmente independientes, entonces esta desigualdad que aparece en pantalla es una condición no trivial para el género, es decir, que el género va a estar acotado de esa manera, se debe cumplir esa condición. Y entonces esto nos induce a la parte central de la plática, que dice que cualquier superficie K3 proyectiva compleja no contiene curvas isomorfas a curvas planas de grado D estrictamente mayor que 6. Entonces, el bostejo va más o menos como sigue. Consideremos una curva plana suave de grado D mayor que 6 en una superficie K3. Entonces, la afirmación es de que C, la curva C, tiene solo dos aces lineales que calculan su índice de Clifford. En este caso, el índice de Clifford de esta curva plana es de menos 4. Entonces, existen dos aces lineales que calculan su índice de Clifford. Uno es el que encaja a la curva C en el plano proyectivo, y el otro es el AS canónico tensorizado con el dual de ese AS. Entonces, consideremos a L, el AS lineal que calcula su índice de Clifford y que encaja a la curva C en el plano proyectivo. Entonces, bueno, se satisface la condición que el índice, que el D menos 4 sea menor que el G menos 1 entre 2. Entonces, por el teorema de Green y Lasserfeld, existe un AS lineal, aquí la L cursiva, tal que al momento de restringirlo en la curva, me da el L que calcula su índice de Clifford. Entonces, el H0 de este AS restringido a la curva, pues va a ser 3, que es exactamente las secciones del AS lineal con el que se encaja la curva C en P2. Entonces, podemos aplicar el corolario. Entonces, el género de la curva debe ser menor o igual que el grado del AS lineal L al cuadrado entre 4 veces la dimensión del H0-2 y después le agregamos 1, más 1. Entonces, por la fórmula de Pluker sabemos que el género es igual a D-1 por D-2 entre 2 y sabemos que el grado de L es D. Entonces, aquí tengo una desigualdad con el grado de la curva plana. Entonces, esto nos dice esta cadena, estas desigualdades nos dicen que el grado D debe ser menor o igual que 6. Entonces, aquí es donde ocurre la contradicción y así es como más o menos se muestra este resultado. Entonces, este problema de encajar esta contenida en una superficie K3 puede estar relacionado con la sobreactividad de un mapeo conocido como el mapeo de WAL. El mapeo de WAL va como sigue. Tengo una curva suave C de género G mayor o igual que 2. Considero su AS canónico. Entonces, la primera aplicación de WAL para esa curva C está definida sobre las secciones globales del AS canónico y del AS canónico de C3 otras veces como aparece en pantalla. Entonces, esta aplicación es importante porque ayuda a estratificar de cierta manera el espacio módulo para un género fijo. Entonces, el teorema de WAL nos dice que si tengo unas curvas suaves que vivan en una K3, entonces la primera aplicación de WAL de esa curva no es sobreyectiva. Entonces, aquí ya nos está relacionando cuándo podemos tener que, pueda que viva en una K3 mi curva. Inicialmente, pues ahí está. Entonces, este es un teorema que lo relaciona. Y, pues si la aplicación de WAL para la curva C es sobreyectiva, entonces no puede vivir en una superficie K3. Entonces, esto es de lo que les quería platicar y esas son algunas de las referencias que abordé. Muchas gracias. Gracias. Gracias.